Hola, muy buenos días, buenos días a toda esa gente bonita, a toda esa gente hermosa que nos sigue a través de la plataforma de YouTube. A esta hora, señores, venimos aquí, miren, con esta recién varida, con esta cría que tiene apenas unas horas. Miren la que chulada está. Así está, de chula, esta ternerita, miren la ubre, todavía no la han vaciado. Porque acaba de parir, tiene pocas horas que acaba de parir. Aquí está esta vaca disponible, mi gente, para ustedes, ¿verdad? Ustedes que andan buscando, ustedes que andan buscando vacas lecheras. Aquí estamos, miren, aquí en Jocoro, aquí estamos, ahora nosotros. Ya vimos que, miren, miren cómo anda la ubre. La ternerita no, no está mamando aún todavía, mirenla. Así está, con ese color, miren esa figura. Tercer parto de esta vaca, mi gente, tercer parto que tiene esta vaca. Apenas, ¿verdad? Aquí, en, aquí estamos en Jocoro, en esta ganadería de Alfredo Flores. Apenas estamos en, apenas estamos aquí. Mostrándoles a ustedes, llevándoles siempre, ¿verdad? Lo mejor, miren, así está. Vamos a tener cuidado, ¿verdad? Está recién parida, sabemos que cuando está recién parida, la vaca, por cuidar su becerrito, siempre su ternera, su novillo, su crilla, como le llamemos, ¿verdad? Como la, lo conozcamos, así vamos a, le hablamos de varias maneras, ¿verdad? Para, muchas veces, nuestros hermanos de otros países, ven los videos y también, pues, lo identificamos con, con ellos, ¿verdad? Llamándoles por el nombre que ellos también le llaman, así también nosotros. Aquí en El Salvador decimos, miren la chivita, miren el chivito, miren la ternerita, miren el ternerito, miren el becerro, el becerrito, miren la crilla, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros estamos a esta hora, miren, ahí estamos, mi gente, cualquier pregunta que ustedes tengan sobre esta, esta es una ternerita, ternerita hembra. Así está esta ternerita hembra que estamos aquí mostrándoles y llevándoles a ustedes. Miren, para que ustedes tengan conocimiento de cómo, cómo están estas, estas bonitas y hermosas vacas aquí, en, aquí estamos nosotros, ¿verdad? Como siempre, aquí en Jocoro Morazón, tierra de juego, como le llaman, así estamos, como es reconocida, miren, así está, miren, está, tiene unas horas de nacida esta ternerita, vemos que todavía está temblorosa, no se ha, no se ha amasijado bien, todavía está, así, anda todavía toda temblorosa, esta vaca está recién parida, así a unas pocas horas, ahí está disponible cualquier pregunta, ya dimos el número de teléfono, ¿verdad? para que ustedes puedan hacerse de los servicios de esta vaca, dicen que cuando ha estado, cuando está recién parida, tiene alrededor de 25 a 30 botellas, es la producción que da de leche, vamos a ver si tenemos el, el gusto de verla, ¿verdad? ahorita sabemos que la, la ubre está hinchada, ahorita pues no, no va a dar la cantidad, va a dar por lo menos unas 5 o 6 botellas, sabemos que el primer rondeño solamente es para, para quitárselo, quitarle la hinchazón, que se vaya acomodando y luego, luego comienza al desarrollo que va a tener, ¿verdad? en su, el desarrollo que va a tener en la producción de leche, ¿verdad? miren, así estamos también con estas otras que estamos aquí, cualquiera de ellas, mi gente, que le guste, ¿verdad? para cualquiera de ellas que le guste, aquí están las vacas preñadas, miren esa, primer parto va para segundo parto, ya está encriada esa negra que estamos mirando allí, aquí estamos también con todas estas que estamos en este momento, aquí mostrándoles a ustedes, para que ustedes tengan conocimiento, ¿verdad? de cómo está todo este ganado, miren, ahí están, otras dos están acostaditas, así estamos nosotros a esta hora, en este día jueves 31 de marzo, jueves 31 de marzo, miren, ahí pasan los vehículos, está a la orilla de la calle de la ruta militar que conduce hacia Santa Rosa de Lima, miren, aquí estamos con estas otras vacas que estamos en este momento, bien mansitas, aquí estamos con ellas, bien mansitas, porque estamos viendo que todas andan sueltas, ninguna de ellas, ¿verdad? ahí está esa guirolando también, que ya está para parir, ahí está esa guirolando, ya está para parir, ya va para los ocho meses ya de encriada, ahí estamos, ahorita van a estar en los ordeños de esta que apenas ya les están haciendo un ordeño, hay una que tienen un día de por medio, ya para que vayan secando la leche, porque ya están encriadas, así luce, ya como podemos ver, su parte ya comienza a crecer, a desarrollarse, miren, ya esta vaca ya está pronta para parir, así nosotros estamos a esta hora, miren, buscando y llevándoles a ustedes siempre lo mejor, lo bonito, miren, todo este ganado que estamos mirando aquí, que estamos enviándoles a ustedes, miren esa tigriada que está allí, ahí están, miren los cuernitos que tienen, bien, bien, bastante elegante, así como pueden ver, estas vacas son las vacas lecheras aquí en Jocoro Morazán, de nuestro amigo Alfredo Flores, ya vimos la, esa vaca que está allá al final, miren, de aquí se nota, esa vaca está a unas horas de haber parido, porque aquí están las que ya están para parir, hace un mes que dice que secaron la leche, porque ya estaba allá para parir, verdad, entonces, así, miren, así están estas otras vacas que estamos en este momento mostrándoles, llevándoles a ustedes, miren, aquí está esta nuca, va para segundo parto, va para segundo parto esta otra que estamos aquí en este momento mostrándoles, miren, esta va para tercer parto, esa muca que está ahí va para segundo parto también, así, así mi gente, cualquiera de estas que les haya gustado, ustedes, verdad, pueden llamar al número de teléfono, al 6308-2557, pueden enviar una copia, pueden enviar una copia, verdad, pueden mandar, perdón, pueden mandar, tomarle una captura, enviarla, y llamar al número de teléfono, al 6308-2557, aquí estamos con esta guirolando también, hoy sí ya está llenando, esa sí ya está allá para, esta guirolando ya está, miren, así está, dicen que da alrededor de 40 botellas de leche, me gustaría estar en los ordeños de ella, verdad, para poderles hacer, mostrarles a ustedes que esto sí está, pero bastante, bastante bonita, miren, todas estas vacas están ya, todas estas que están aquí, están encriadas, ya las están secando, ya están a un ordeño, muchas veces, un día de por medio, dos días de por medio, para que sequen bien la leche, para que comience nuevamente, ya a llenar del parto nuevo que viene, así estamos nosotros, como siempre, como siempre, buscando y llevando lo mejor, en lo que es la ganadería salvadoreña, miren esa tigreana, ya está preñada también, todas estas que estamos en este momento, mostrándoles y llevándoles a ustedes, miren, bien mansitas, estamos a pocos pies, donde ellas están, no hay ningún problema, no andamos nada en la mano, porque así se encuentra este ganado, aquí en lo que son, los corrales de Alfredo Flores, aquí en Jocoro Morazán, aquí estamos, miren, así están los potreros, ahorita, ya vimos que ya empezaron a caer, las primeras gotas de agua, ya cayó, unas primeras tormentas, que estaban, que están cayendo, para aplacar el polvo, también sirven para que los, los mangos, agarren gusanos, se engusanen, para que los jocotes, se agarren gusanos, verdad, pero así nosotros vamos a estar, con todo esto que estamos hoy día, así mi gente, miren, vaca de tercer, de segundo, de tercer parto, va para tercer parto, esa otra que estamos mirando ahí, así estamos nosotros, miren, para tercer parto también, cualquier pregunta, me llaman, nosotros vamos a estarle respondiendo, a cualquier pregunta, que ustedes tengan, aquí está esta bonita guirolando, ya empezó, a hacer leche, ahí van, ya, ahí van aquí, miren, empieza a agarrar la teta, la ternerita, ya quiere, ya, ya, así mi gente, les hacemos la invitación, a que compartan estos videos, a que se suscriban al canal, nosotros vamos a continuar, buscando y llevándole siempre, todo lo mejor, de la ganadería salvadoreña, gracias a todos, y que Dios me los bendiga,